Estamos acá en esta Expo del Caballo Criollo, ya la nochecita, bueno, pero acá seguís presentes, ¿no? Ah, sí, 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 como siempre, como siempre, acompañando a la gente de APA, primero y principal, que gracias por invitarlos. Y bueno, y después... Con muchas cosas más. Sí, la verdad, sí. Cada vez más. Cada vez un poquito más. Y un popurrí de todo, para que la gente, viste, vea que se hace un poquito de todo. Está muy bien. Pero siempre con el vidrio. Siempre con el vidrio, siempre con el vidrio. La verdad que vemos cosas muy lindas. Sí. Y esos espejos, también. Sí, el mismo saiquismo. Ahí está. Después, bueno, sí, después tenemos de todo. Los relojes. Tenemos relojes, tenemos acá para la que no quiere regar un poquito las plantas, los cactus. Ah, bueno. Se pueden ir de vacaciones, que esto no se riega. Y bueno, y después, bueno, todo lo que es vajilla y cuadritos. Y bueno, todo lo demás. Bueno, de todo, ¿no es cierto? De todo, de todo. De todo, para que... ¿Y qué te pareció esta escena? Ah, espectacular, espectacular. Muy linda, muy linda. Muy linda, acompañó el día. Y bueno, y esperemos mañana que nos acompañe también el día. Por supuesto, bueno. Muy linda, muy linda a todos. Nos alegramos y nos alegramos que siempre estés. No, a ustedes, a ustedes. Un grupo de seis somos, chicos que vienen de Pergamino, de San Nicolás, el señor que después van a ver que sopla vidrio, que es un artesano muy conocido. Después hay unos chicos que hacen batik, también que vinieron con nosotros. O sea, somos un grupito que siempre vamos a distintas ferias. Nos enteramos de esta feria, de APAS, y los invitaron para venir, así que bueno, muy contentos. Bueno, ¿y cómo les ha ido hoy? Y hoy fue un día tranquilo, porque esperamos que mañana va a ser el gran día. Pero bien, empezamos con nuestras primeras ventas, así que nos vamos a quedar acá. Y tenés cosas muy lindas. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que mucha lechuza, ¿no? Mucha lechuza, se están usando mucho las lechuzas para la mala onda, dicen, así que bueno. Así que mucha lechuza para llevar. Sí, mucha lechuza, mucha lechuza para llevar, muchos pollitos también para las bolsas, hacer buenas alfombras, almohadones. Ah, mirá, que no sabemos qué hacer con las bolsas de residuos. Exacto. Está buenísima, ¿eh? Tenemos los pollitos para llevar las bolsitas de la cocina. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes y muy amables. No, gracias. Ah, la gente es buenísima. Imaginate que yo le vendo a los locos. Está buenísima. A los locos, porque viste, no hay algo que te ponés para usar. Un duelo, aparte, para un regalo. Pues te traen un duende, vos lo quemés no te pensás que un duende. Es todo, es un viaje. Sí. Bueno, y la gente, ¿qué tal? Bien, buena onda. Sí, re buena onda, salto. Bueno. Me encanta. Y después ahí veo que tenés... Saumerios. Saumerios. Sí. De todo tipo. Sí, no, en rama. ¿En rama? ¿En rama? En rama. Son saumerios que van un pedacito nomás, hay que cortar un pedacito, ¿viste? Ah, mirá vos. Es para el hornito, digamos. Para un hornito. En realidad lo podés poner en cenicero, en una cuchara, en donde quieras. Bueno. Es el aroma, que son aromas milenarios. Sí, muy ricos. Bueno, Marcelo, mucha suerte, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Es un genio, la verdad que lo felicito, ¿eh? Qué trabajo hacer esto, ¿no? Sí, realmente, sí. Todo una vida haciéndolo. ¿Una vida haciéndolo? Sí, hace 33 años, 34 años. ¿Cómo empezó? Bueno, empecé trabajando en una fábrica de pipetas nebulizadoras, de barriendo, o sea, como cadete de adentro, y bueno, la fábrica cerró, pero a poquito tiempo, porque entró todas las cosas importadas, y me gustó el oficio y lo aprendí, y bueno, cuando salí de ahí, empecé con un señor amigo a hacer artesanía, y bueno, hace 34, 33, 34 que estoy solo. Y siempre haciendo esto, ¿qué es arte? Sí, me gusta. ¿Le gusta? Hoy me ha quedado poquito, pero son muchos los modelos que se hacen. Muchos que se hacen. Sí, muchos. Bueno, ¿qué tal le ha ido aquí? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Mucha aceptación de la gente, ya verá, me quedan tres artículos solo, al río de la mesa, una verbenza, pero gracias a Dios que... Bueno, ¿de dónde es? De San Nicolás, provincia de Buenos Aires. De San Nicolás. Bueno, nosotros la verdad que los felicitamos, hace cosas muy bellas, y bueno, gracias por estar en San Nicolás. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la gente de la organización, muy agradecidos por habernos aceptado, y ojalá, cuando quieran, provocarnos. Socialize. 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 Oh, what a fool who wanna be close with a girl like you. When run away is where she's most alone. Gracias por ver el video